No quieren llevarlo a costa de esta enfermedad, solamente con quedarse en el gobierno. Por esas y otras razones, la Federación Única de Trabajadores Campesinas, La Paz, vamos a siempre defender el patrimonio de nuestro país, los recursos naturales, nuestros fuentes económicos. Estamos dispuestos a defender todo lo que es en defensa de nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, la Federación Única de Trabajadores Campesinas, La Paz, damos un tiempo de 48 horas al señor Arturo Murillo para que pueda abandonar y deje de ser ministro de gobierno. Con bastante preocupación, durante este gobierno transitorio solamente hemos visto el fracaso. No hemos visto gestión pública en beneficio para nuestros hermanos y hermanas, para nuestro país, para nuestro departamento. Solamente hemos podido ver persecuciones políticas, solamente hemos escuchado amenazas, solamente hemos escuchado insultos. Por eso hemos visto que existe la incapacidad de este gobierno de facto, por eso pedimos el inmediato abandono de este señor mencionado. Caso contrario, no abandona, no deja de ser ministro, la Federación Única de Trabajadores Campesinas, La Paz, juntamente con las 20 ejecutivos provinciales del departamento y otras organizaciones. Haremos acciones de hecho. Estamos en estado constante de emergencia. ¿Para qué? Para que nosotros ya podamos salir con otras estrategias frente a este gobierno de facto. También pedirle, caso contrario de todas las peticiones que no nos están atendiendo, vamos a tener que movilizarnos de forma inmediata, así para que nuestras demandas sean escuchadas de forma urgente. Por eso el pronunciamiento, el seguimiento a la resolución departamental que hemos emitido el lunes 4 de mayo. Yo creo que Núñez, lo más ético que puede hacer es renunciar, renunciar y irse, querer aguantar o querer agarrarse de Yanine para que lo sustente y que siga en el cargo. Ya el país no lo acepta. Es que estén utilizando los bienes del Estado para hacer esos traslados y querer justificar una enfermedad de esa señorita, creo que es un error. Peor llevar el avión vacío, debido a llevar a todos los enfermos de Rurrenavaque hacia La Paz, hacerse curar, no solamente a la señorita. Entonces aquí él, por dignidad, debería renunciar y debería irse a su casa, porque aquí se equivocó, además de los juicios que se le pueden venir por utilizar los bienes del Estado. Yo creo que ya Yanine Áñez debería fijarse, dejar de hacer política y fijarse con qué personas va a trabajar para poder llevar su gobierno bien. Ya muchos escándalos en poco tiempo. En poco tiempo han demostrado la forma que pueden gobernar. Ya para qué ella va a seguir insistiendo con ministros que están haciendo chacotas, payasadas, sinvergüenzas, quieren esconder los hechos de corrupción que hay en el país. Eso ya no lo podemos aceptar. El país no se lo va a aceptar. Yo creo que si va a hacer algún cambio de ministerio, que es necesario hacerlo, que ponga a unas personas correctas y que ponga a los mejores profesionales de este país y no que ponga a sus comparseros o a parceros. Yo creo que van a meter sus adulados ahí de los demócratas, los adulados de su entorno y va a querer meter gente así y no gente capaz y proba que vaya a trabajar en pro de todos los bolivianos. Para empezar, debería irse el señor ministro Arturo Murillo, una persona que funge de juez, que funge de fiscal, amenazando a la sociedad civil, causando tesor en las familias del país. Por otro lado, el ministro de Defensa, porque tiene cuentas pendientes en la masacre de Sencata, masacre de Sacaba, para empezar con ellos. La ministra de Culturas, entendemos que hay otros ministros que no están haciendo bien las cosas y sería interesante que lo evalúen y den un paso al costado. ¿Entiendes, diputados? No, no nos vamos a ganar enemigos de arriba, porque la mayoría de los ministros son amigos también, ellos que se evalúen, que están haciendo mal las cosas. Si ha habido denuncias y demás, yo creo que tienen que dar un brazo al costado y esa es la decisión de la presidenta. ¿Culturas y presidencia, por lo menos? ¿Perdón? ¿Culturas y presidencia, por lo menos? No, no, por lo menos yo cultura sí. Ahora, Hierco ya evaluará si se tienen que ir. Yo digo lo que yo entiendo que debo decir y para mí, Carolina y Hierco deben renunciar de mutuo propio. ¿Qué vamos a hacer? Este es irregular a un cumpleaños en una época como esta usando un bien del Estado. Hoy, hoy eso es inadmisible. Esto hace más daño político que cualquier otra cosa. ¿Sabes? Si hay algo que le repugna a la gente en este país es que alguien aproveche el Estado porque puta el que se fue aprovechó tanto del Estado. Y como dice mi hija Natalia como dice mi hija Natalia no hicimos tanto para esto. ¿No? Es terrible y es asqueroso y vergonzoso el actuar de algunos políticos y algunos periodistas. Yo no veo que sea asqueroso preguntarse ¿por qué algunos tienen privilegio y de otros no? Señor ministro. Yo aquí lo lamento. Yo tengo mucho aprecio por Arturo Murillo pero soy periodista y él lo sabe. Mucho aprecio, cariño. Son muchos años de conocerlo pero no es esto de algunos periodistas sensacionalistas. Esto no se trata de sensacionalismo. Se trata de que en una situación como la que estamos viviendo el favorecer a alguien de esa manera no es correcto. De Carolina y obviamente creo que su madre tiene el derecho a soplarle una torta ¿no es cierto? No creo que no es un pecado soplarle una torta a una hija y obviamente invitó a la hija a su amiga a Andrés. Primero era que la habían llevado y que el amigo que el hijo de la señora la acompañó a la mamá aprovechando que le iban a soplar la torta. Normalmente uno sopla las velas pero no importa y hay una forma de decir pero también hay hay una cosa que es irregular. Esta es la declaración de Arturo Murillo. El derecho a soplarle una torta ¿no es cierto? No creo que no es un pecado soplarle una torta a una hija y obviamente invitó a la hija a su amiga a Gina y claro fue con su hijo ahí se tomaron unas fotos por eso se salen las fotos que ya las sacan de novio que las sacan de... No, no, eso... A Carolina le han puesto más novios en una semana que a Lady Di. No, yo yo no me voy a meter no me voy a meter en asuntos del corazón. Créanme que lo que menos me interesa es si es su novio si no es su novio si se su porteja o no se su porteja ese no es el tema ese no es el tema el tema es que este aquí hay irregularidades pero no me parece no me parece correcto lo que ha ocurrido y yo ciudadano yo ciudadano creo que tienen que dejar los cargos que tienen para bien o para mal ellos decidieron hacer lo que hicieron y si le pelaron mala suerte yo no sé si es cortejo de Carolina no sé absolutamente nada y créanme que no me importa es lo mismo que le ves a tu cortejo una amiga o lo que fuere estás usando indebidamente un bien del Estado el reportero eres tú subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones tú las notificaciones y y entonces que